Justo en el sur, vienes del este, vas hacia el oeste, perdiste el norte Justo en el sur, vienes del este, vas hacia el oeste, perdiste el norte Justo en el sur, vienes del este, deja este, lárgate Me fui, me largué y te vi, era de madrugada Las calles, las cruces, las puertas, los cruces Metiste la mano, salimos volando, cortamos el centro Llegamos al norte, tocaste mi cara Regalos, reproches, acabo la noche, acabo la noche Pareció el sol, salí de tu casa, salí de tu cama Y te confesé, solo están mis labios, solo mis sonidos, solo mi voz Este es mi yo, acato mis errores, todas mis hazañas Este es mi lenguaje, yo soy tú, perdiste la partida Criendo en la victoria, el monstruo de la tele Siempre él, vola con ventaja, no comete errores Ataca por la espalda, sabe que nosotros somos la gente El grito del presente, nosotros el puño, hundido en su frente Somos la causa, todo por el tiempo, el tiempo es vida La vida es vosotros, vosotros nuevos, vosotros el futuro Mi casa es tu casa, es su casa, la nuestra, la vuestra, la suya Estamos aquí juntos, es justo lo bueno, cuidarlo con ellos Ellos, ellos son el frío, ellos los políticos Ellos la espada, ellos tu espalda Ellos son buenos, eso cuentan ellos Cómo pueden dormir tranquilos Ellos, vosotros, nosotros, él Tú besas el aire que besa mi cara Ellos, vosotros, nosotros, él Tú eres la luz cada mañana U Brasil, tú eres el aire que besa mi te Gracias por ver el video Una mano luciente y caliente Caliente como el sol y como solución Caliente como el sol y como solución Caliente como el sol, caliente como el sol 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 Mi brazo, mi mano en tu regazo, te miro de reojos y sigues a mi lado. Aire por tu pelo, estrellas en el cielo, la luna tras las nubes vuelve a aparecer. No importa el movimiento, tú vives lo que siento. El instante por delante parece ya presente. El mundo se ha parado, te escoge un pincel, decide que el momento será inmortalizado. Y nos pinta mal, el universo nos pinta, nos pinta mal. No importa el mundo, no importa el mundo. Árboles, montes, campos, sierras. Brilla, salta, brisa, navega, vuelan, suenan, cantan sirenas. Setos, ramos, árboles, montes, campos, sierras. El horizonte. No importa lo que digan, hay que nacen estrellados, otros nacen con estrella. Muchos dejarán sus huellas bien pegadas al asfalto. Me salto alto, mi rutina es gloria. Me tiré de la noria. Me siento porque siento, porque vivo en movimiento. En busca del momento, mediante la constancia. En la casa, en la almohada, en el alba de la mañana. Todos renaceremos un millón de veces. Si la suerte comba desde cada instante, se perfume, se convierte en diferente. Si mis fotos son contigo, un pequeño visitante. Un ambiente diferente y la vida por delante. Es la suerte de, sí, de tenerte. Sí, es la suerte de, lanzar o de escucharte. La suerte de, lanzar o de la fortuna, en el destino, lanzar o estrella, en la casa, la casualidad, la carambola, la buena aventura, en el sol, el sueño, la chispa, el acto, la sol, la fortuna, en el destino, lanzar o estrella, en la casa, la casualidad, la carambola, la buena aventura, en el sol, el sueño, la chispa, el acto, el sol, la fortuna, en el destino, lanzar o estrella, en la casa, la casualidad, la carambola, la buena aventura, la ilusión, el sueño, la chispa, el acto, el sol, la fortuna, en el destino, lanzar o estrella, en la casa, la casualidad, la carambola, la buena aventura, la ilusión, el sueño, la chispa, el acto, el La chispa, el acto, la suerte, la fortuna, el destino, el azar, la estrella, el acaso, la casualidad, la carampola, la buena apertura, la ilusión, el sueño, la chispa, la chispa, la chispa. ¡Gracias!